Reporteros al día. Son ciudadanos como usted, que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 76708585. Avenida en mal estado. Esta es la avenida Copacabana, que conecta la zona de Miraflores con la zona sur de la ciudad de La Paz. Según nuestro reportero, la misma se encuentra totalmente descuidada e intransitable. A esto se suman las filtraciones descontroladas de agua. Vecinos reiteran el llamado a los responsables municipales para que atiendan este reclamo. Granizada inundó avenidas. Varias avenidas de Lurbe Alteña quedaron inundadas después de la fuerte granizada registrada la tarde de este lunes. En las imágenes podemos apreciar el panorama de la avenida litoral, donde la misma estuvo inundada por varias horas. Piden mejorar atención. Nuestro reportero al día nos comparte imágenes de las oficinas de derechos reales en el municipio de Sacaba, en Cochabamba, donde la mañana de este martes el sistema de atención público habría presentado fallas. Muchas personas quedaron perjudicadas. Solicitan a los responsables tomar mejores políticas de atención a los usuarios. Vecinos piden patrullajes policiales. Nuestro reportero al día nos muestra cómo es que a diario estas personas consumen bebidas alcohólicas en la plaza de la zona de Bellavista, altura calle 20. Supuestamente también estarían amedrentando a las personas que circulan por el lugar. Solicitan mayor presencia policial. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 76708585. Y también a 7670704. Somos reporteros al día. Camión sufre vuelco de costado. Este camión sufrió un vuelco de costado en la avenida La Bandera de la Ciudad de La Paz. Preliminarmente se supo que el chofer perdió el control del mismo para luego quedar encunetado en esta vía. Cabe mencionar que el mismo estaba totalmente cargado de mercadería. Denuncian presencia de loteadores. En la urbanización San José de la Ciudad de Oruro se tenían todos los lotes ya delineados. Pero de la noche a la mañana, según nuestro reportero, cambiaron muchos límites. Por esta situación hacen un llamado a las autoridades para que se controle esta supuesta irregularidad. Bloqueos en frontera chilena. Casi un centenar de camiones bloquearon la frontera con Chile en Chungará. Denunciando una tensión muy lenta por parte de los funcionarios de la aduana del país vecino. Asimismo indican que desde el día sábado no pueden ingresar a Chile. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 76708585. Y también a 7670704. Somos reporteros al día. Chofer indisciplinado. Nuestro reportero al día nos comparte imágenes de este radiotaxi con placa de control 4798 ZLC de color rojo. Cuando intentó ingresar a cargar combustible sin realizar la correspondiente fila en la estación de servicio ubicado en la ex fábrica Estates de la Ciudad de La Paz. Afortunadamente la intervención oportuna del oficial, quien además agredió a quien le reclamaba su mal accionar. Peligrosa crecida de río. Este es el puente de la comunidad Mururampa de la provincia Muñecas del Departamento de La Paz. Después de las lluvias del fin de semana quedó debilitado y a punto de caer. Comunarios hacen un llamado al personal del ABC para que se realice el correspondiente mantenimiento. Denuncian mal servicio de buses. Nuestra reportera al día denuncia a estos buses de servicio interdepartamental que debían realizar el recorrido de Oruro-Cochabamba por suspender su trayectoria para realizar el lavado de los motorizados con pasajeros en su interior, sin tomar en cuenta el perjuicio ocasionado a los pasajeros. El bus infractor pertenece a la empresa Transfer. Reporteros al Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país.